Un triunfo que cierra una jornada positiva dentro de todo, más de la derrota de la mañana. Sí, dentro de todo sí, gracias al esfuerzo de las chicas, lo que nos cuesta venir hasta acá, pero valió la pena. Yo hago un triunfo, esta mañana no pudimos, pero dentro de todo tuvimos bastante bien. Las chicas estuvieron bastante bien, siempre positivas y bueno, tratando de salir para adelante. Somos poquitas, por eso nos cuesta, pero seguimos igual. Por ahora están en playoff, ¿ese es el objetivo? El objetivo es ese, llegar a los playoff y después veremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.